Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estoy tan trastornado con el beso gitano Que ya no he enamorado de mi vida Nunca te imaginaste que el beso gitano Con sabor sevillano conquistará mi vida Con sabor sevillano Con sabor sevillano conquistará mi vida Con sabor sevillano con sabor En la niñez ¡Vamos! ¡Vamos!